Vamos a otro tema, el ministro del interior José Serrano informó que en acción o de manera conjunta con la policía de Colombia se logró la recaptura de César Vernaza y Fernando Sotelo, dos de los internos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, más conocida como La Roca. José Serrano, ministro del interior, informó de la recaptura en Colombia del prófugo de la cárcel La Roca, Clebre Vernaza Quiñones, la mañana de este martes. Este individuo además era una suerte de intermediador y de protector de varios traficantes de droga que operaban en nuestro país, él es el que les daba seguridad y también el que proveía vehículos, personal, etcétera, y hacía los trabajos para el tráfico de drogas. Y en el mismo país vecino, y el mismo día, a Fernando Sotelo, otro reofugado de La Roca. Y que estaba, obviamente, realizando sus actividades ilícitas, escondiéndose en Colombia con Vernaza, ¿no? Así, de los 18 reos prófugos de La Roca, 8 ya han sido recapturados. De ahí que Rodrigo Suárez, comandante de la policía, les realizó un llamado a los 10 restantes. Que se entreguen, no nos importará dónde se encuentren que la Policía Nacional seguirá con su trabajo profesional hasta devolver a los ecuatorianos la seguridad que nos merecemos. Se informó además que la recaptura de los prófugos se realizó con la colaboración de la Policía de Colombia y gracias a los correos de amenazas que venían desde ese país en contra del ministro Serrano. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias.